Juan Carlos Cárdenas es un obispo de provincia y de origen humilde, nacido en Cartago Valle el 31 de mayo de 1962, donde inició su formación sacerdotal. Es un hombre medianamente joven para este tipo de cargos, tiene 58 años y es un gran conocedor de la realidad de los territorios colombianos. Es un cura de pueblos y mayores credenciales, es en términos eclesiásticos un pastor cercano a sus abejas. Es en general ese tipo de sacerdotes sin vanidades que reclama el Papa, quien lo acaba de nombrar como sucesor de Monseñor Enrique Prado Bolaños. Un saludo muy especial para todos ustedes en el departamento de Nariño, específicamente en la diócesis de Pasto. Estudié mi seminario el primer año en el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote en la Ceja Antioquia para vocaciones tardías. El resto de mi formación lo hice en el seminario de mi diócesis en Cartago. Estudié también especializaciones en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y de teología en la Universidad de San Buenaventura, con sede en Bogotá. He trabajado como párroco, como vicario parroquial, delegado de muchas pastorales. He sido formador del seminario menor y del seminario mayor en mi diócesis de Cartago. Y desde el 2010 fui nombrado subdirector del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana en la Conferencia Episcopal de Colombia. En el 2014, secretario adjunto en la Conferencia Episcopal, hasta el 2015 que fui nombrado obispo auxiliar de Cali. Desde el año pasado, en el 2019, fui elegido secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, que tiene su sede en Bogotá y sirve a las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Por gracia de Dios y por bondad del Santo Padre, el Papa Francisco ha sido nombrado desde el 1 de octubre de este año como obispo de pasto. En términos pastorales, llego con mucho respeto a una diócesis de la cual se tiene un proceso pastoral serio, sólido, fecundo y entraré a integrarme en un camino de respeto, de escucha, de discernimiento comunitario, con sacerdotes, religiosos, religiosas y todo el pueblo de Dios. Y allí, en el camino entre todos, iremos sumando, iremos aportando, iremos enriqueciendo este andar pastoral. En ese contexto, la designación de Cárdenas, por encima de otros candidatos con mucha mayor edad, representa un giro hacia la línea francisquista, como se le llama a la corriente que sigue con más apego la visión del Papa. Para muchos, es considerado como un hombre capaz de construir puentes de comunión y entendimiento, un hombre muy activo también en el campo social, que tiene gran sensibilidad por los pobres y excluidos.